La Federación Nacional de Órdenes Médicas, que actualiza la lista de personal médico italiano que ha muerto en la emergencia por COVID-19, aumentó a 103 decesos este jueves. El total incluye médicos activos, jubilados y quienes han asistido a los infectados, que hasta el momento ascienden a 139.422. Han muerto 17.669 italianos y el personal de salud ha colaborado en la rehabilitación de 26.491 pacientes. Este jueves, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que el gobierno comenzará a flexibilizar el confinamiento social impuesto por la pandemia hacia finales de abril. Agregó que la falta de acuerdo entre los países de la Unión Europea para dar una respuesta conjunta a la crisis económica derivada del coronavirus podría causar el fracaso del proyecto europeo. El número de trabajadores de atención médica de primera fila que murieron o se infectaron aumenta cada día. Los sindicatos y las órdenes han estado clamando durante semanas que quienes trabajan en contacto con pacientes de COVID-19 deberían poder hacerlo de manera segura con el equipo de protección personal adecuado.